CNN Chile presenta Medicina y Salud con el Dr. Héctor Ducci. El mantenerse activo, el estar en buena condición física y el hacer ejercicio en forma regular son de crítica importancia para la salud y el bienestar de las personas, incluso aquellas de edad avanzada. Por eso, el hacer ejercicio en forma regular debiera ser una meta de todos. Pese a que a esto es de conocimiento público, gran parte de los chilenos somos sedentarios. De hecho, más del 80% de nosotros lo somos. Sedentarismo es el no participar en actividades deportivas ni en caminatas en un periodo de dos semanas. Los sedentarios no solo desarrollan más enfermedades que los que hacen ejercicio, sino también incurren en mayor gasto de salud, tienen un mayor ausentismo laboral y, peor, tienen una peor expectativa de vida. Los que hacen ejercicio, en cambio, requieren de un menor número de visitas al médico, gastan menos en su salud y requieren menos hospitalizaciones para las condiciones que requieren. Hacer actividad física al menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana, o bien 20 minutos al día, 3 veces por semana o un mayor nivel de intensidad, ayuda a mantener el peso corporal adecuado, mantiene los niveles de colesterol, de HDL o colesterol bueno y triglicéridos dentro de límites normales y, sobre todo, mantiene nuestros huesos, articulaciones y tejidos en buenas condiciones. Ya que el ejercicio ayuda a mantener un peso corporal adecuado, es muy importante en nuestra sociedad en que los índices de obesidad continúan creciendo. De hecho, más del 30% de los chilenos tenemos sobrepeso. Haga ejercicio, se sentirá mejor, obtendrá beneficios de salud importante y lo pasará bien haciéndolo. La obesidad se verá reducida y usted sabe las enfermedades que se asocian con la obesidad de lo cual ya hemos conversado. Comience a hacer ejercicio con una caminata diaria, prolongándola gradualmente y aumentando la velocidad de marcha hasta llegar a caminar 2 kilómetros al día en 30 minutos. Considere ingresar a un gimnasio y determine su peso corporal adecuado y siguiendo una dieta sana y equilibrada, manténgalo. En salud, la prevención es la mejor inversión, evita enfermedades y salva vidas. CNN Chile presentó Medicina y Salud con el Dr. Héctor Ducci.